El programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. El programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos les da la bienvenida y su programa Contravía. Hoy vamos a analizar lo que ha sido la noticia de las últimas horas en Colombia y que le empieza a dar la vuelta al mundo. La prueba de supervivencia de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y por supuesto varios de los puntos que ella dice en este video. Ese va a ser nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la sede de la Red Independiente, desde el Canal 1, con el apoyo técnico de este canal a quien le damos las gracias. Entremos pues en materia. Quiero presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. Iván Rojas, hermano de Clara Rojas, quien hoy a propósito también conocemos imágenes y una prueba de supervivencia. También nos acompaña Laura Gil, analista internacional y profesora de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña Antonio Sanguino, analista político, sobre todo del tema de conflicto armado. Y por supuesto, Juan Carlos Lecom, esposo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. A nuestros invitados les damos las gracias y telefónicamente nos acompañará también el doctor Rafael Pardo. Arranquemos con una pregunta que nos estamos haciendo los colombianos después de ver la prueba de supervivencia y las declaraciones de la doctora Ingrid Betancourt. Todos sabemos que las FARC no dan puntadas sin dedal. ¿Cuál es el trasfondo político para que hoy se conozca, o mejor, ayer se conozca esta declaración de Ingrid Betancourt? Le hago la pregunta a usted, doctor Antonio Sanguino. Bueno, yo creo que las FARC han venido jugando muy fuerte en el último tiempo alrededor del tema del canje, que es, digamos, subversión del acuerdo humanitario. En los últimos días hemos conocido pruebas de supervivencia de otros secuestrados por parte de las FARC. Hace también unos días conocimos intercambios de cartas entre las FARC y las Naciones Unidas. Hemos conocido recientemente una declaración conjunta entre el Estado Mayor de las FARC, o el Secretariado, mejor, y el Comando Central del ELN, donde insisten en el tema del canje. Y, por supuesto, también está prevista una reunión próximamente con el apoyo del gobierno del Brasil entre las FARC y las Naciones Unidas. Hoy conocemos la prueba de supervivencia de Clara Rojas. Es decir, que hay, digamos, toda una iniciativa política de las FARC por poner de nuevo en el país la discusión sobre un eventual canje. Y, por supuesto, que el país entonces está abocado a que esa discusión de nuevo tenga espacio y que se puedan escuchar otra vez las distintas perspectivas de la posibilidad de un acuerdo humanitario. Muy bien. Yo quiero preguntarle, hacerle la misma pregunta al doctor Rafael Pardo, quien nos escuche y nos acompaña en la noche de hoy telefónicamente. Doctor Pardo, tras fondo político de estas declaraciones, ¿una ofensiva política de las FARC en estos momentos? Bueno, buenas noches a todos. Sí, me parece que ese es el objetivo. Tanto el video que fue revelado la semana anterior, que fue obtenido por Jorge Enrique Botero, como esta importante prueba de supervivencia de Ingrid y de Clara, pues son parte de una estrategia de las FARC para poner el tema del intercambio en primer plano. Gracias, doctor Pardo. Esta ofensiva política, o concretamente esta declaración, esta prueba de supervivencia de la autora Ingrid Betancourt, se puede ver como un guiño, como una presión, ambientación, presión política a la presunta reunión que se va a llevar a cabo en Brasil entre el delegado de Naciones Unidas, doctor Lemoy, y un miembro del secretariado de las FARC, como Raúl Reyes, profesora Laura Gil. Creo que sí, Holman. Creo que la discusión, estos sucesivos videos que han sido revelados a la opinión pública de esta semana, creo que están ambientando la discusión del acuerdo humanitario, y creo que es básicamente lo que las FARC pretende llevar a la mesa en Brasil. En este sentido, me parece importante valorar la persistencia del asesor, del secretario general, para conseguir esta reunión, pero creo que la reunión se concentrará más que nada en el acuerdo, y que no nos debemos hacer expectativas del inicio de alguna negociación política. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta al doctor Rafael Pardo. Los analistas dicen que, por lo general, cuando se presenta, digamos, esta arremetida política por parte de las FARC, también y paralelamente se presenta una arremetida de fuerza, una arremetida militar. ¿Estaríamos a puertas de que esta arremetida se presentara, doctor Pardo? Pues, me parece muy difícil de pronosticar eso, Holman, realmente. Creo que no hay elementos para poder, digamos, pronosticar o decir que va a ocurrir una ofensiva militar de parte de las FARC. Yo creo que lo que hay que mirar es que las FARC quiere ambientar el tema del intercambio humanitario, y me parece que, pues, no solamente para la reunión prevista con Brasil, digamos, en Brasil, con Naciones Unidas, pues, creo que ahí no se va a tocar ese tema, según lo que se ha percibido a través de la prensa, sino más bien para posibles reuniones de la Iglesia, los delegados de la Iglesia Católica, que fueron autorizados por el gobierno para establecer contacto con las FARC en relación al tema del intercambio humanitario. Yo pensaría que más que ambientarlo para la reunión con Naciones Unidas, es para las reuniones con los jerarcas de la Iglesia. Gracias, doctor Pardo. Yo le quiero dar la palabra a Iván Rojas, hermano de Clara Rojas, de quien hoy, después de tantos meses, hemos conocido también una prueba de supervivencia. ¿Cómo recibe la familia esta prueba de supervivencia? Estamos muy contentos con la prueba que hemos recibido hoy. Esto nos fortalece y nos da esperanza de que podemos ver algún día a nuestra hermana otra vez en nuestra familia. ¿Hace cuánto no recibían una prueba de supervivencia? La prueba la recibimos el año pasado, en mayo, en... 23 de julio. 23 de julio del año pasado. ¿Y cómo recibe la noticia de que en este momento estén separadas? Pues, la verdad no sabría decirte, no sabría de qué punto mirarlo, qué conveniencia tendría para ella. La verdad, la verdad, pues para nosotros, la verdad para nosotros, pues realmente ha sido muy importante tener este video hoy, que es lo que más nos interesa, saber de que está con vida y se encuentra en buen estado de ánimo y con fortaleza. Iván, yo sé que para muchos colombianos que nos están viendo también reciben y recibimos con alegría estas pruebas de supervivencia. Ingrid Betancourt se ha caracterizado por una mujer que vibra con lo político. También ha demostrado y le ha demostrado al mundo que es una mujer con carácter, es una mujer valiente y sobre todo coherente, por lo que hemos visto en estas declaraciones. Hemos visto, y esa es la declaración que vamos a analizar a continuación, cuando pide rescate, sí, pero exitoso. Veamos. Yo quiero pedirle a mi familia que al contrario apoye a las fuerzas militares y asuma con las fuerzas militares el compromiso de adelantar operaciones de rescate que puedan llevarnos a la liberación. Yo estoy convencida de que nosotros no podemos pedirle a nuestros soldados que estén dispuestos a dar la vida por nuestras instituciones, por defender nuestros derechos, pero cuando ya nos toca vivirlo en lo personal y en lo propio, no estemos dispuestos a jugarnos la vida por defender nuestra propia libertad. Yo creo que uno puede hacer muchas concesiones, pero uno no puede claudicar sobre el fomentado, y uno no puede renunciar a sus derechos, uno no puede renunciar a la libertad, ni siquiera por prudencia. Yo sé que esto que les estoy diciendo es duro para ustedes, es también duro para mí, pero yo creo que si nosotros queremos sembrar para la paz de Colombia, tenemos que actuar en función de nuestros principios y no en función de sólo nuestros intereses. Obviamente frente a los acontecimientos últimos a la muerte de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverri, esta reflexión hay que llevarla más lejos. Rescate sí, definitivamente sí, por principio, pero no cualquier rescate. Los rescates o son un éxito o no deben ser. Los rescates son un éxito o no deben ser, dice Ingrid Betancourt. Juan Carlos Lecom, esposo de Ingrid, ¿qué interpreta usted de estas declaraciones? Bueno, a mí me parece que ella presenta una moneda con dos caras. El rescate sí, por principio, porque para Ingrid los principios están por encima de su libertad y por encima de su propia vida. Ella está secuestrada porque fue a tratar de llegar a San Vicente del Caguán, donde la gente la estaba pidiendo y era su deber ir y fue por encima de cualquier otra consideración, por principio, y por eso está secuestrada. Pero ella también dice, el otro lado de la moneda es que los rescates tienen que ser exitosos o que no se den, o que no se ensayen. Yo pienso, ella pone mucho el ejemplo de Durrao, después del desastre de Durrao, porque para mí fue un desastre total, yo vi a los militares diciendo que todo fue un éxito, que no hubo ninguna falla, que la planificación fue perfecta, que no hubo ningún error. Y si eso es una cosa bien planificada para ellos, yo sí no pienso que se debe intentar un rescate con Ingrid, porque me pareció una pésima planificación y no hubo, sino improvisación, donde el factor sorpresa que es el arma para un rescate la pierden de entrada, yo no vi allí ningún tipo de planificación y si eso es lo que nos están ofreciendo, yo no lo tomaría. Bueno, doctora Laura Gil, pareciera también que lo que está diciendo Ingrid Betancur es precisamente lo que acaba de subrayar Juan Carlos. ¿Puede haber un rescate exitoso? ¿Cuál es el costo político de meterse en un rescate que es la incertidumbre del 100%? Pues es sumamente complicado, yo creo que este video de Ingrid pone al Estado frente a sus responsabilidades, porque por un lado ya el Estado no puede seguir insistiendo que es la familia que obstaculiza el rescate, por otro lado si no hay rescate, si Ingrid no está aquí dentro de seis meses, ¿cómo se va a justificar eso? Me parece que tampoco el Estado puede arriesgar perder la pérdida de la vida de Ingrid, entonces me parece que es un escenario sumamente complejo. Doctor Rafael Pardo, a ver, también se, y yo pongo aquí, quiero dudar aquí, yo creo que lo que Ingrid Betancur también está diciendo es que prácticamente el rescate es imposible, ese puede ser el otro mensaje también, doctor Pardo. Pues digamos que hay que resaltar primero la interesa y el carácter de Ingrid, realmente admirable que en condiciones de cautividad, pues logre expresar de una manera tan clara unos principios de Estado y unos principios de responsabilidad pública, eso sería lo primero. Me parece que en relación al tema del rescate, pues creo que en eso hay como una doble lectura, por supuesto que lo ideal es que sea exitoso, pero esas garantías de antemano son muy difíciles de dar en cualquier actividad humana, en cualquier actividad en la cual estén involucrados, digamos, elementos de incertidumbre y lo que hace el gobierno, lo que hace la fuerza pública, es analizar bajo, digamos, bajo unos parámetros de probabilidad de éxito lo que puede ser posible. Y yo tengo, digamos, estadísticas del año anterior en los cuales la fuerza pública tuvo más de 600 rescates exitosos en secuestros que lograron liberar la persona secuestrada y lograron devolverla a la familia. Entonces es muy difícil de antemano garantizar un éxito y yo creo que nadie, ningún ser humano lo puede garantizar. Lo que hay que analizar, y lo decía Juan Carlos hace un momento, es los parámetros bajo los cuales se planifica, las condiciones en las cuales se puede diseñar una operación que tenga, digamos, alta probabilidad de éxito, pero un éxito 100% seguro en una actividad de esta naturaleza, así como en muchas otras actividades humanas, es imposible garantizarlo de antemano. Muy bien, doctor Pardo. Antonio Sanguino, Ingrid Betancur también pone en tela de juicio el rescate de Urrao. También está abriendo un debate para los televidentes que estaban viendo antes, este programa antes de Contravía. Ingrid Betancur es vehemente en abrir el debate con el tema de Urrao. También ahí pone en dudas la posibilidad del rescate. Sí, yo creo que, digamos, hay varios mensajes que hay que saber leer en estas declaraciones. Primero, que el país tiene que discutir qué pasó en Urrao. Yo creo que Ingrid está solicitando un debate público sobre lo que pasó en Urrao. Segundo, está diciendo que de todas maneras el país tiene que examinar si un rescate tiene que ser, digamos, tiene que examinar la posibilidad de éxito de un rescate. Y yo creo que, digamos, con lo que ha pasado en el país no es lo mismo liberar un comerciante secuestrado en cualquier municipio de Cundinamarca a liberar una candidata presidencial en manos de las FARC. Yo creo que con lo que pasó con Gilberto es absolutamente claro que son dos situaciones totalmente distintas. Y entonces pedir éxito en un rescate de esa naturaleza es casi imposible en un país como Colombia. Y en tercer lugar, yo creo que hay que insistir en una cosa que los medios no han insistido. Digamos, la insistencia ha estado en decir que Ingrid está pidiendo un rescate militar y es que yo creo que Ingrid está proponiendo los términos de un acuerdo humanitario. Y creo que ese es el mensaje político más fuerte de las declaraciones de Ingrid Betancourt. Un acuerdo humanitario que significaría liberación de los civiles y que significaría canje entre combatientes. Precisamente, Antonio, veamos lo que dice Ingrid Betancourt a este respecto. El canje es una obligación moral de un Estado democrático. El canje entre personas de la misma condición, guerreros, entrenados, uniformados o armados, que en combate son capturados por una parte o por la otra. En ese caso, moralmente, moralmente, es indispensable el canje. Yo no le puedo decir a mi hijo y pronto a mi hija que se ponga el uniforme de nuestras fuerzas militares con mucho orgullo y que vaya a defender las banderas de nuestra democracia, nuestros valores, nuestras instituciones, pero decirle, pero eso sí, si lo capturan, vaya a usted, porque el Estado no responde. Nosotros tenemos una obligación moral. Y es responderle a esos muchachos que han puesto su vida al servicio de la nación y que en este momento están prisioneros de la guerrilla. Esa es una obligación moral por encima de todas las demás. Es una obligación moral porque estas personas, a diferencia de nosotros los civiles, estaban en combate. Y ese era un riesgo asumido por la institución en el momento de enviar a nuestros muchachos al combate. Nosotros no podemos seguir dilatando esta situación. Doctor Rafael Pardo, ¿se puede seguir dilatando esta situación? Yo creo que lo ideal es que se aceleren las posibilidades de la negociación de un intercambio. Y por eso me parece que la gestión que puede hacer la Iglesia, que es, en lo que entiendo, la única gestión que se está haciendo en términos de la posibilidad de canje, es muy importante y hay que esperar que tenga buenos resultados. Pero lo ideal es que se empiece muy pronto una negociación y un acercamiento en ese tema, porque lo que hemos tenido en, digamos, los últimos dos años ha sido, desafortunadamente, una lectura de las posiciones de las dos partes, pero no ha habido negociación ninguna, de ninguna especie, sobre el tema de canje. Y mientras no haya negociación, mientras no se sienten a conversar, los que tienen que sentarse a conversar, pues todo lo que podemos hacer es simplemente leer las posiciones de uno y de otro, pero la realidad es que sin negociación no se puede adelantar nada en ese sentido. Doctora Laura O'Hill, ¿otros ejemplos en el mundo de canje están mediados por una negociación o simplemente se llega a un acuerdo simplemente de intercambio de prisioneros? Bueno, hay otros ejemplos, pero en casos de conflictos internacionales, donde la legislación contempla el intercambio de prisioneros de guerra, pero a mí sí me parece muy importante traer a colación el caso de Israel, porque yo sí creo que un Estado no debe abandonar su responsabilidad de rescatar, pero cuando la salida militar no es viable, creo que se debe abrir a considerar otras opciones. En el caso de Israel, y soy bien consciente de que es un conflicto internacional, pero la dimensión política de estos dos hechos me parece que Colombia tiene que considerarla. En el año 85, Israel liberó a 1.150 prisioneros palestinos a cambio de la recuperación de tres soldados israelíes. En el año 83, liberó a 4.700 a cambio de ocho soldados israelíes. ¿Y por qué? Porque Israel sabe que un Estado en guerra no puede abandonar a sus soldados, como bien lo ha dicho Ingrid en el video. Y me parece que nadie puede acusar a Israel de no tener una política de seguridad. Antonio Sanguino, las cifras que acaba de dar la profesora Laura Gil son claras. ¿Es posible? ¿Por qué no ha podido ser posible en nuestro conflicto? Bueno, yo creo que, digamos, hay un mito en el país y en la dirigencia colombiana, y en particular, digamos, en este gobierno, y es pensar que cualquier tipo de acuerdo o acercamiento con la guerrilla, en este caso, es una muestra de debilidad del Estado. Yo creo que Laura, con el ejemplo, ha demostrado que, por ejemplo, no es necesariamente una prueba de debilidad el hecho de que los Estados exploren la posibilidad de encontrar fórmulas que permitan liberar prisioneros de guerra, como ocurre en este caso en el conflicto colombiano. Y lo segundo es que yo creo que, en todo caso, también ha habido una cierta actitud en el sentido de poner como precondición para un acuerdo puntual en términos humanitarios o en términos de canje de prisioneros, el que ello esté ligado a una negociación política o a la terminación definitiva del conflicto. Y yo creo que la realidad está demostrando que precisamente porque existe conflicto y porque las partes han decidido que exista conflicto, tanto las FARC como el Estado, es que hay que tener en consideración este tipo de fórmulas, que son fórmulas estrictamente humanitarias. Usted ha hecho una lectura de esta prueba de supervivencia y de lo que ha dicho Ingrid Betancourt. ¿Se estaría abriendo, o estaríamos hablando de la posibilidad de que en este momento haya una demostración unilateral de las FARC para que dejen en libertad a los civiles y se entre a discutir el canje de los guerreros? Bueno, yo no sé qué están pensando las FARC en estos momentos. Las FARC han insistido en su fórmula de canje de prisioneros. Yo quisiera un poco reconocer el mensaje político de Ingrid Betancourt, que no es el mensaje de las FARC, es el mensaje de Ingrid Betancourt. Y creo que en él, digamos, hay una fórmula que el país puede discutir y que las partes pueden discutir. Probablemente podemos encontrar una fórmula que combine liberación de civiles secuestrados con canje de prisioneros de guerra, por ejemplo. Pero creo que, digamos, que eso es lo que precisamente está en discusión. Me parece incluso que las declaraciones del presidente hoy son declaraciones que pueden entenderse, digamos, como una actitud del gobierno en el sentido de explorar la posibilidad de rediscutir o esperar que, por ejemplo, a lo que pueda ocurrir en la reunión de Brasil en relación con este asunto. Juan Carlos Lecomte, esposo de Ingrid. Ingrid también dice en el video, dice, mire, yo no quiero canje humanitario, intercambio humanitario por mí, porque yo tengo una condición de civil. Que haya canje entre los guerreros, pero que si es nuestro caso, vengan a rescatarlos. ¿Cuál es la posición suya frente a eso? Sí, yo no sé si ella en algún momento, estando libre, lo dijo en público, pero ella sí le oí en privado, a mí me lo dijo un par de veces, porque ella el tema del secuestro le interesaba mucho antes de ser secuestrada, que ella no estaba de acuerdo con un canje entre civiles por guerrilleros presos en las cárceles de Colombia. Lo que pasa es que nosotros, la familia, uno busca desesperadamente un camino para la liberación y el camino, pues uno coge el que sea y uno explora todos los caminos. Pero sí, Ingrid también lo dijo en el video pasado, el que salió hace un año, un mes y una semana, que ella no estaba pidiendo el canje ni para ella ni para nadie. Y aquí lo dice categóricamente y también recalca que es por principio y esa es una coherencia que ella ha venido teniendo desde hace muchos años y eso hay que respetarlo y estoy plenamente de acuerdo en ese punto con ella. Bueno, veamos en la última parte del mensaje de Ingrid, que es concretamente al presidente Uribe. Es muy específica en dejarle, digamos, en las manos del presidente esta situación. Oigamos esa declaración. No estoy de acuerdo con el acuerdo humanitario en el cual se cambian civiles por guerreros. Y esto aquí, de nuevo, es una posición de principio que yo quiero que mi familia comparta, que entienda, yo sé que es doloroso, yo sé que es duro, pero yo creo que nosotros no podemos aceptar que los civiles sirvamos de escudo en esta guerra. Los civiles no deben ser parte de este conflicto. Eso es un no, no. Y por lo tanto los civiles no deben ser crejados. Y eso es una cuestión de principio. Precisamente esa era la declaración a la cual se refería Juan Carlos Lecom, esposo de Ingrid. Esa misma declaración la dijo durante su tiempo como congresista en el Senado de la República. Ahora sí, oigamos el mensaje que le envía Ingrid Betancur al presidente de la República. Yo quiero decirle al presidente que yo sé que las decisiones sobre mi vida y sobre la vida de muchas de las personas que están como yo en esta situación se van a tomar en su mente y en su corazón. Y en lo que a mí respecta yo tengo confianza. Quiero pedirle solo una cosa. En esa fortaleza, en esa posición de fortaleza que tiene hoy el presidente Uribe respaldado por toda la nación quiero pedirle que devuelva un mal con un bien. Yo sé que el presidente sabrá interpretar estas palabras. El presidente de hoy precisamente ha pedido moderación, ha pedido calma, está estudiando estas declaraciones. Ingrid Betancur dice devolver un mal con un bien. Profesor, analista Antonio Sanguino, ¿qué se puede interpretar de eso? ¿Cuál es el mensaje ahí de Ingrid? Bueno, yo creo que Ingrid le está diciendo al presidente que asuma en sus manos y de manera personal en calidad de presidente de la república el tema o del intercambio humanitario o de un eventual canje o incluso la decisión política lo dice también de un eventual rescate. Es decir que así como en las FARC el tema es responsabilidad casi que personal de Manuel Marulanda Vélez en este caso desde el Estado colombiano Ingrid está solicitando creo yo que este tema sea un tema de responsabilidad personal del presidente. Es de esperarse que en las próximas horas haya un desarrollo y un pronunciamiento por parte de la Casa Nariño concretamente del presidente Álvaro Uribe. Nos queda un minuto para que redondiemos rápidamente entre ustedes invitados en el día de hoy. Iván. Sí, por parte mía en este momento consideramos que cualquier rescate es altamente peligroso y riesgoso. Yo creo que definitivamente lo más importante es arrancar el acuerdo con el acuerdo. Laura. Yo quisiera unirme a las palabras del senador Pardo en reconocer la valentía de Ingrid Bentancur al poner el interés del Estado por encima del interés individual y me parece que el esquema que planteó Antonio Sanguino de un intercambio de combatientes y una liberación de civiles secuestrados es un escenario beneficioso para Colombia. Sí, yo creo que el gobierno tiene que pensar que 200 guerrilleros que están en las cárceles en libertad no va a cambiar sustancialmente la correlación de fuerzas en la confrontación militar y que en cambio su liberación puede ayudar para que retornen a sus hogares cientos de soldados y de policías y estos dirigentes que están importantes para el país. Juan Carlos. Yo después de ver este video lo único que puedo decir es que tengo una gran y profunda admiración por Ingrid. Juan Carlos y yo creo que ese es el sentimiento que después de escuchar esas palabras de Ingrid comparten millones de colombianos. El programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos quiere decir que pone este espacio a la disposición del debate público sobre estos temas para el beneficio del país y los invita a acompañarnos el próximo domingo en este su espacio Contravía. Muchas gracias.